¿Nos puedes explicar qué es esto que está en este muro por favor? Claro, es una pieza que es del autor que es Christophe, que también es dueño de la colección y la principal razón de aparecer este tipo de obra que está aquí es una de las obras que realmente él hizo y nos pueden dar muestra de la gran colección con la que cuenta Luboc es una de las piezas más importantes y de entrada te están dando la bienvenida a lo que es Luboc En este espacio de la recepción aquí en Capilla del Arte, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, en especial van a ver las piezas de Christophe, como te comentaba y como tú sabes, también Luboc es una colección de libros de la ciudad de Lipsic que es conocida la ciudad de los libros entonces vas a encontrar en una especie de vitrinas una gran colección, cerca de 42 piezas de libros que tú puedes consultar y poder tocar con tus mismos dedos o con tus manos para poder apreciar este tipo de obra que contienen estos libros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!